Les quiero compartir nuestra felicidad, vamos en camino a nuestra casa, ya nos las van a entregar y una apuesta que vamos a hacer de mi esposa y yo es, de que color es el moño con el cual van a entregar nuestra casa yo creo que va a ser un dorado, no, un verde o un naranja en un momento sabremos, pues quien va a ganar y va a ser el otro, lo que el ganador diga si y pues quien crees que ganó quien maldita sea, ya estaba pensando que iba a pedirle no, 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 no y a nadie Gracias. Aquí va la sal. Comedor, cocina. 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 creciendo ya tener tu propia casa. Tanto esfuerzo. Y ver dónde va a crecer tu familia y todas las experiencias que va a pasar con tu esposa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!